Les comentaba al inicio de esta nota, ¿cómo se tomó esta decisión? Bien, 115 votos a favor, 5 en contra, 4 abstenciones. Las bancadas que votaron a favor del voto de investidura fueron Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Partido Morado, FREPAP, Fuerza Popular, Unión por el Perú y Podemos. Cuatro legisladores del Frente Amplio y uno de UPP votaron en contra. Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 115 votos a favor, 5 en contra, 4 abstenciones. Han votado a favor de la cuestión de confianza, 115 votos a favor, en contra 5, abstenciones 4. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Walter Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Bien, con respecto al nuevo gabinete, esa noche en nuestra encuesta 24 le preguntamos lo siguiente, ¿están de acuerdo con la decisión del Congreso de interpelar al ministro de Educación Martín Benavides este jueves? Opine y comente sobre este tema en nuestra página web, en el fanpage y en nuestra cuenta de Twitter que ya la sabe, es arroba Panamericana TV. La congresista.